Bueno gente, ya solamente nos falta una carrera, esta carrera para poder completar el evento, espero que no me caiga a la lava Ok, vamos a ir por aquí gente, cuidadito con la lava, cuidadito con la lava, hacemos el spin dash Uy, nos podíamos caer en la lava, pero no nos caímos gente, y ganamos, creo que ganamos en primer lugar gente No estoy seguro, pero vamos a ver aquí el resultado en unos 20 segundos Ganamos el primer lugar y terminamos el evento gente Ahora si, vamos a mostrar al Metal Sonic cromado gente Hey, como están gente de Youtube, Mr. Madder aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo el evento de Metal Sonic cromado o Chrome Quest, aquí dice la parte de abajo Vamos a mostrar el evento, como conseguir las misiones y todo eso, les voy a explicar todas las misiones También tenemos un evento de Chao gente, no se si lo vieron, pero voy a ver si lo puedo conseguir en el video de hoy No lo creo gente, pero igual lo voy a intentar, al final lo vamos a estar mostrando En este mismo momento les voy a mostrar como, gente, bueno como conseguir todas las misiones, ok Aquí está el mapa de Chrome Quest aparentemente, vamos a ver que tal, vamos a ver que, a ver Me vino ahí un error de conexión, vamos a ver, bueno no es un mapa gente, simplemente es el laboratorio Es como un laboratorio, un almaceno, yo que sé Que muy bueno, muy bonito, se rifaron eh Uy, miren allí está el Metal Sonic cromado gente Está, es más o menos como nosotros lo pensamos gente Es como color plateado brillante, fue una combinación de ambas teorías que tuvimos Y bueno, se parece, oigan si no me equivoco, se parece mucho a la base de Sonic Forces eh Del Sonic Forces de consola, miren aquí tenemos las cajas Tenemos la consola, la pantallota Y justamente también tenemos una compuerta de este lado eh Del lado derecho, como en el juego de consola, igualito gente Como en el juego de consola, será que en el futuro se nos vendrá algún evento de Sonic Forces gente Algún personaje de Sonic Forces, estaría genial Pero bueno, vamos a ver ya las misiones y vamos a explicarlas, ok Dice, salta por los Sky Hoops gente ¿Qué son los Sky Hoops? Esa es la primera misión, la de arriba Eh, los Sky Hoops son los anillos que están en el aire Los anillos de experiencia, es algo bastante sencillo Completa 30 carreras, algo súper ultra sencillo Y haz riel por 10 minutos gente Y les voy a enseñar a hacer esos rieles por 10 minutos Bien fácil y sencillo gente, ya me sé todas esas técnicas Y curiosamente en mis Daily Quest También tengo mi Quest pendiente de saltar por 150 Sky Hoops Así que vamos a estar haciendo ambas al mismo tiempo de mis Daily Quest Eh, y el evento Así que bueno, vamos a darle ya Vamos a estar completando varios eventos en un solo vídeo Y si les gusta este vídeo no olviden suscribirse Activar la campanita y dejar su like Para más contenido como este en el canal Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con esto gente Eh, ¿con cuál misión empezaremos? Con el Sky Hoops Este nos va a tardar muchísimo Bueno, no, no vamos a empezar con esa Les voy a explicar cómo hacer los de el riel gente Ah, primero me voy a quitar lo que son los chavos de salto Me voy a equipar, desequipar todo eso Porque realmente no lo necesitamos De hecho nos va a perjudicar tener chavos de salto Porque nos va a complicar más Volver a aterrizar en el riel gente Vamos a ir a este riel de aquí Ajá Y vamos a tratar de subirnos al riel, ¿ok? Bueno, los chavos de salto nos ayudarían a subir al riel Pero a la hora de... A la hora de querer regresar Ahorita van a ver Se va a complicar un poquito Ok, estamos bien aquí Y cuando vayamos a llegar al final Vamos demasiado rápido, ¿eh? Saltamos así Nos esperamos tantito Nos giramos Y listo, gente De hecho si van lento es mucho mejor Porque se van a mantener más tiempo en el riel gente Como pueden ver Vamos bastante lento Esto no era lo que quería Pero bueno, ok Se pudo Hay que hacer este riel hasta el final, gente Si van lento Bueno, no hasta el final Miren, aquí pueden saltar Darles saltito Para regresar Y volver al riel Así justo como lo acabo de hacer, gente No es necesario que lleven una velocidad muy alta De hecho, como les dije ahorita Es mejor que lleven una velocidad lenta Para que puedan aterrizar fácilmente en el riel, gente Es mejor que se regresen Si es necesario que se regresen No pasa nada, gente Simplemente lo hacen Y ya agarran algo de velocidad Se mantienen aquí Y así por 10 minutos, gente Por 10 minutos Por 10 minutos Se pueden quedar aquí Jeje Y lo van a tener que repetir Ok Yo preferiría dar el loop completito Pero no me está saliendo por alguna razón Ahí está, ok Ya cuando vayan a llegar al loop de allá Si es que llegan Creo que no vamos a llegar Oigan Buena idea Si me quedo aquí atorado Si me quedo aquí atorado No, no me quedé atorado Jeje Ok Voy a tratar de quedarme atorado, gente No creo que lo logre Pero bueno Esto es lo que tienen que hacer, gente Simplemente Quedarse en el riel Aquí mismo Todo el tiempo que puedan Para poder hacer los 10 minutos Y listo Ese es el truquito, gente Ese es el truquito Se regresan así como lo estoy haciendo Y se van hasta el final Y van a cumplirlo Bastante, bastante rápido Ahorita vamos a ver Cuanto progreso hemos hecho De los rieles, gente Vamos a ver, Chrome, pues Llevamos 46 segundos en rieles, gente 46 segundos en rieles Casi un minuto Vas bien fácil, ¿no? Ok, gente, miren Me las arreglé Para quedarme aquí atascado En el riel Esto me va a beneficiar mucho Bueno, no me quedé atascado Ya tomé un poco de velocidad Pero bueno Aquí, aquí Ya vamos a hacer un buen tiempo de riel, gente Poco a poco Vamos a ir tomando Un poco más de velocidad Pero sí que vamos a poder Completar el reto De esta forma, ¿eh? Miren Ok, gente Ya simplemente haciendo esto Ya pude completar Toda la misión entera De hacer riel Por 10 minutos Fue bastante sencillo Ahora solamente me falta Completar Las carreras Y los anillos Del cielo Así que Los veré Cuando ya haya completado Cada uno de los Cada uno de los pasos ¿Ok? Cada una de las misiones Venga Ok, gente Ya ha completado la misión De los rings De los anillos En el cielo Simplemente he utilizado El avión de Tails Y con eso Ya lo he completado Bastante rápido Como pueden ver Si le damos aquí En Chrome Quest Ya tenemos El evento No sé por qué No viene en verde Pero aquí está 75 de 75 Ahora solo tengo que Completar carreras Y listo Ya tendré A Metal Sonic Cromado Y conseguiremos El Chao especial Que salió Entre semana ¿Ok? Así que Vamos a completar Las carreritas Gente Muy bien Iniciamos con esta carrera Gente Que ya me ha ganado Un Tails No sé por qué Pero bueno La verdad es que No me quiero volver a caer En el En la lava Oye Esta carrera Está buenísima Qué buena Gente La carrera Uff No sé si la gané No creo Gente Se me hace que no Pero no tengo que ganarla Simplemente Tengo que completarlas Gente Si nos vamos Al evento De Chrome Quest Tenemos ya Dos carreras Completadas No las tienes que ganar Simplemente Las tienes que completar Pero si gané Como quiera Uff Está buenísima Esa ruta Ahora me voy a equipar Un Chao De velocidad Gente Porque realmente Lo voy a necesitar Y ahora si Los veo Hasta que terminemos La misión De las carreras Gente Bueno gente Ya solamente Nos falta Una carrera Esta carrera Para poder completar El evento Espero que no me caiga A la lava Uff 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 Ok Vamos a ir por aquí Gente Cuidadito con la lava Cuidadito con la lava Hacemos el espindas Uy Nos podíamos caer En la lava Pero no nos caímos Gente Y ganamos Creo que ganamos En primer lugar Gente No estoy seguro Pero vamos a ver Aquí el resultado En unos 20 segundos Ganamos el primer lugar Y terminamos El evento Gente Ahora si Vamos a mostrar Al Metal Sonic Cromado Gente Y aquí lo tenemos Gente Ya Lo conseguimos Aquí viene No se porque viene Que está en completo La misión De las carreras Pero aquí tenemos Ya El Metal Sonic Cromado Que se ve Muy Pero muy bonito Gente Se ve bastante bonito Le voy a tomar Aquí un screenshot Y ahora si Vamos a ver El personaje Gente Me faltan Todos estos personajes Por alguna razón No lo he desbloqueado Ok gente Pues pensé Que se había volvido A la misión Pero no En realidad Tenemos que Vencer a Metal Sonic Cinco veces Para poder desbloquear Al Metal Sonic Plateado Gente O Metal Sonic Cromado Así que pues Bueno Vamos para allá Vamos a vencerlo Y cuando ya esté En la última carrera Los veré Gente Bueno gente Solamente queda Una carrera más Aquí pueden ver Abajo a la derecha Donde está El Metal Sonic Plateado Solamente Queda una carrera más Para vencer A Metal Sonic Simplemente tienen que ir A Metal Madness Y bueno Ya vencerlo Y listo Yo les recomendaría Gente Que cuando vayan Al final de la meta No se vayan A Green Hill Porque La carrera termina Cuando Metal Sonic Es destruido Gente Entonces Eso cuenta Como carrera Completada Ya después De que completan Llegan a la meta Y Metal Sonic Es destruido Pueden darle replay O volver a jugar A la carrera Así que no es No es necesario Que realmente Se salgan Gente No es necesario Que lo hagan De hecho Les recomendaría Que no Porque así Se ahorran el tiempo De ir a buscar El escenario Y simplemente Se van Directo Eso es lo malo Del panel Gente Eso es lo malo Del panel Ok No se si voy al revés Gente No se preocupen Ahorita la recupero Bien fácil Porque mi personaje Es bastante rápido Pero que manera De perder Gente Que manera de perder A mi me ha pasado Muy seguido Que me caigo Por este riel Cuando estoy jugando Contra Metal Sonic Gente Pero bueno No pasa nada Miren Aquí les voy a mostrar Cómo 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 alcanzó A Metal Sonic Mucho Bueno Mucho cuidado Con esos globos Gente Mucho Mucho cuidado Yo les recomiendo No utilizarlos Porque los va a alentar Demasiado Gente Ya vamos a alcanzar A Metal Sonic Vámonos por aquí abajo A que si llegamos Antes que él A que si llegamos Antes que él Miren Tengan fe Nos vamos por aquí arriba Por aquí arriba Otra vez Y ya lo rebasamos Gente Ya lo rebasamos Y simplemente Cuando queda destruido Boom Ahí ya cuenta Como que la carrera Terminó Ya pueden ver Que ya lo desbloqueé Y simplemente Se van aquí A donde dice Replay Race Para que puedan seguir Haciendo las carreras Y se ahorren Y se ahorren un poco De tiempo Ahora Vamos a ir aquí Y vamos a mostrar El Metal Sonic Cromado Gente Porque ya El vídeo Ha estado Un poco largo Ha estado Ya un poco largo Gente Vamos a desbloquearlo Ya dice aquí 5 de 5 Ya lo tenemos Y vamos a ver Aquí está El Metal Sonic Cromado Gente Wow Que bonito Que está Que bien Que se ve Casi se ve Como si fuera Un Metal Silver O algo así Gente Se ve bien bonito Vamos a ver Si nos paramos aquí No hay ninguna diferencia Es un cromado Que no es en tiempo real Gente Porque si fuera Un cromado En tiempo real Se vería Como que Un reflejo verde Aquí Pero no No se ve verde Pero aún así Se ve Muy Muy genial Gente Está muy bonito Parece un trofeo Como de plata Pero bueno Ahora podría ir A conseguir el Chao Pero realmente No es necesario Que lo consiga Gente Eso lo dejaré Para otro vídeo Espero que les haya gustado De ser así Por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse No olviden activar La campanita Y le mando un saludo A la gente genial Que apoya el canal Comentando los vídeos Compartiendolos Y dejando su like Que están apareciendo En pantalla Ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao